A raíz de los efectos generados por el ataque al Hospital Roosevelt en Guatemala, donde murieron 7 personas y 12 resultaron heridas en medio de un tiroteo de pandilleros que buscaban rescatar a un recluso, han tenido que ser reforzadas las medidas de seguridad en las cárceles de ese país y se establecieron más controles para evitar la salida de reclusos de sus centros de reclusión a hospitales. La urgencia de dichos traslados es prioridad. Aproximadamente 20 traslados desde el día viernes se suspendieron a través de requerimientos de parte de jurídico a los órganos controladores para suspender los mismos. Consideramos que no es factible hacer los traslados por unas causas mínimas las cuales podemos atender dentro del sistema penitenciario. El propio presidente Jimmy Morales ordenó a las autoridades evitar el traslado de reclusos a emergencias de hospitales en Guatemala. Con este análisis de seguridad realizado por verdaderos expertos en análisis de riesgos y de seguridad, pues nos permiten tener una información más precisa de dónde tenemos que tener los puestos de seguridad. En consecuencia, también resultan algunas recomendaciones que deben hacerse a corto plazo, a mediano y largo plazo para poder reforzar también la seguridad tecnológica, es decir, todo el dispositivo de cámaras para una presencia de videovigilancia y que nos permita tener información también cuando sucedan otros eventos que vulneren la seguridad del hospital. Hemos hecho ya varias reuniones en el transcurso de esta semana. El día de hoy estamos terminando otra reunión en la cual se nos ha informado que el sistema penitenciario ya ha tomado medidas y ha evitado el traslado de varios reos. Nos dio un número de 20 personas hacia el hospital Russell. Hemos como salud hecho la petición de que en la medida de lo posible se eviten estos traslados en este momento al hospital Russell, en lo que se van tomando las medidas de seguridad correspondiente y se va trabajando con el personal de salud para que ellos puedan sentirse seguros dentro de sus instalaciones y poder desarrollar su trabajo. Entre las medidas también está dotar de equipos, medicinas y de personal médico todos los centros de atención de salud de las cárceles en Guatemala. Gracias.